En el encuentro, el director del Instituto de Meteorología, Dr. Celso Paso Salverdi, actualizó a los presentes sobre la evolución de la extensa área de bajas presiones que durante la madrugada y primeras horas de la mañana, continuó su desplazamiento hacia el noreste, incrementando su velocidad de traslación y acercándose a la península de la Florida, aunque los nublados abarcan las Bahamas, Centroamérica y el Occidente y Centro de Cuba. En general las condiciones hoy deben mantenerse todavía lluviosas en el Occidente y el Centro, con una tendencia a la mejoría, sobre todo al final del día ya en la provincia de Pinar del Río, pero continuarían menos quizás mañana el domingo, pero sí después la próxima semana, se prevé también que sea una semana donde las lluvias permanezcan en todo el territorio nacional, con mucho menos, claro, con menor intensidad, pero se mantendrán. Al exponer el escenario hidrológico del país, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, calificó de muy intensas las lluvias de las últimas jornadas, con acumulados que en algunos lugares superaron los 300 milímetros, lo que propició un incremento sustancial y beneficioso del agua embalsada. A las 12 de la noche del 4, el volumen de agua retenido en los embalses del país es de 4.519.649%. Se ha aumentado 278 millones de metros cúbicos, y esto ahora con los escurrimientos en el parte de las 8 va a ser mucho mayor. Las provincias con los mayores llenados, con respecto al total provincial, son Pinar del Río, que está al 82%, Cienfuegos al 80%, Ogbín al 69%, y el municipio especial de Ila, la Juventud al 66%. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, informó que el viernes no se afectó el servicio eléctrico por déficit en la capacidad de generación, situación que se prevé continúa en las próximas horas. Aseguró que la mayoría de las averías provocadas por las lluvias se han ido resolviendo paulatinamente. Quedaban a las 6 de la mañana 11.862 consumidores sin servicio eléctrico, se va a seguir trabajando durante todo el día de hoy, y estimamos que en lo que resta del día queden prácticamente solucionadas todas las averías. Hay algunas situaciones puntuales con transformadores que no hay en las provincias, pero se están moviendo desde otras provincias, y eso va a quedar solucionado en el día de hoy. Las provincias afectadas informaron sobre su actual situación. Los daños, en sentido general, se concentran en el servicio eléctrico, la vivienda y la agricultura, y en todos los territorios se trabaja intensamente para cuantificarlos. En Pinar del Río se lamenta la muerte de una persona, mientras que otra se encontraba desaparecida al cierre de esta información. La primera secretaria del partido en la provincia, Yamilés Ramos Cordero, se refirió a la situación del tabaco, actividad económica fundamental en Vuelta Bajo. En el caso del tabaco también, hasta ahora, tenemos afectaciones en 17 casas de cura controlada y de cura natural. Digo hasta ahora porque en la noche también podemos haber tenido algunas afectaciones, y hay lugares a donde no ha sido posible llegar para cuantificarlo. La mayor parte del tabaco nuestro está ahora en las casas de cura natural, con los campesinos que son más frágiles, y ahí pudiéramos tener algunas afectaciones. Todos los municipios de la capital registraron más de 120 milímetros de lluvia acumulada. El mal tiempo ocasionó importantes afectaciones en la infraestructura. Entre las principales afectaciones que hemos tenido hay 111 derrumbes, dos totales y 109 parciales hasta el momento. Dos personas fallecidas, como se explicó, una en Centro Habana, por un derrumbe de una placa intermedia, 69 años, y otro en Bollero por ahogamiento. Un carro se volcó y produjo el ahogamiento del compañero que tenía 54 años. Fue en Bollero, pero es de la Liza, el ciudadano que ya se identificó. Tenemos un lesionado, 552 personas evacuadas en 23 centros de protección, y unas 3.970 personas fueron auto evacuadas. En todos los territorios se adoptaron medidas para garantizar que los servicios básicos a la población funcionen con la mayor normalidad. Se prioriza la entrega de la canasta básica familiar, la protección de alimentos y otros bienes materiales, la recogida de escombros, árboles caídos y desechos sólidos. Ha sido clave la comunicación permanente con el pueblo a través de todas las vías. El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó que el órgano económico y social del Consejo de Defensa Nacional se encuentra activado e instó a las autoridades territoriales a trabajar con celeridad para identificar las afectaciones. El mismo tema de la vivienda que se ha expresado tiene que ser una de las primeras cuestiones que nosotros le demos respuesta. Al mismo estilo que estamos trabajando los barrios con mucha prontitud, ya sea con los recursos propios, si hace falta alguna ayuda, las labores de limpieza que a veces nos tardamos en recoger hay que organizarlas bien, pero alertar de que todavía la apreciación del río tiene que mantenerse y eso hay que alertar a la población, tanto en el propio proceso de limpieza, en el propio proceso de restablecimiento de la energía eléctrica, todavía hay ríos crecidos, todavía hay inundaciones y hay que tomar todas estas precauciones. Al intervenir en el encuentro, el presidente cubano ratificó la importancia de la realización del ejercicio meteoro que posibilitó enfrentar este evento con una mayor preparación. Destacó el trabajo realizado en las provincias afectadas, en siete de las cuales la dirección está en manos de mujeres. Miguel Díaz Canel señaló cuáles deben ser las principales prioridades del momento. Es necesario mantener las medidas, que hay porque todavía estamos bajo la amenaza de que prevalezca lluvia con determinada intensidad en el resto del día de hoy y en el día de mañana. Y por otra parte, porque hemos iniciado junio, que como se advertía aquí es el mes más lluvioso, con intensa lluvia, por lo tanto tenemos que esperar que va a ser un junio muy lluvioso sobre la base de que ya hay una saturación a partir de la ocurrencia de esta intensa lluvia y por lo tanto todo lo que vayamos a hacer tiene que tener en cuenta esa situación. Por lo tanto, centrarse mucho en las zonas bajas, en las zonas de posibles inundaciones, en las zonas donde pueda haber derrumbes de vivienda por el estado en que están las mismas y seguir trabajando en todo lo que se pueda en materia de mejorar todos los sistemas de drenaje de agua y la poda de árboles. En la misma medida que lo vayan permitiendo las condiciones meteorológicas pasar a la etapa de recuperación de las afectaciones que hemos tenido. El primer secretario del partido llamó también a recuperar las producciones agropecuarias. En ese sentido orientó a intensificar las labores de drenaje de los suelos y aprovechar la humedad de los campos para sembrar más alimentos, fundamentalmente cultivos de ciclo corto y caña. El mandatario afirmó que las medidas adoptadas han permitido minimizar los daños y aseguró que la máxima dirección del país mantendrá un estrecho seguimiento de las labores de recuperación. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.